Este sábado 23 de marzo se realizará el concierto Venezuela a bajo cadenas en el Bayfront Park aquí en la ciudad de Miami. Nuestra cadena SBS, Mega TV y nuestras estaciones de radio están entre los patrocinadores de este acto de solidaridad con el pueblo venezolano. El concierto también servirá para recoger ayuda material y monetaria para el pueblo venezolano. Y precisamente nos acompaña Elizabeth Hernández, ella es vocera de este evento. Y también está con nosotros la cantante cubana Lena Burke, que también estará participando mañana en este gran concierto. Bienvenidas, es un evento muy importante, obviamente a todos nos toca, nos duele y queremos participar. Tenemos una comunidad que está ávida de participar y ayudar al pueblo venezolano. Cuéntanos un poco de qué se trata el evento y obviamente pues esto tiene un propósito muy claro y muy directo. Así mismo es. Bueno, Natalia, primero que nada es una concentración de ayuda para todos los venezolanos. Va a haber, por supuesto, actuaciones musicales, pero sobre todo recaudación de fondos y recaudación de insumos. Medicinas, que el pueblo no está necesitando mucho en Venezuela, alimentos no perecederos como enlatados. No vamos a estar recibiendo ni juguetes, ni zapatos, ni ropa. Por favor, no los lleven porque no los vamos a estar aceptando porque básicamente son las necesidades principales las de los venezolanos. Van a haber artistas musicales, por supuesto, como no se quería Lena, va a estar Chino, San Luis, Willy Chirino, Amaury Gutiérrez. Esa es una muestra de que los cubanos también, otras nacionalidades, nos están apoyando. Y justamente Lena Burke, como bien decías, va a estar compartiendo escenario con todos estos artistas. Ella también viene de una familia de tres generaciones de artistas maravillosos cubanos. Entonces, cuéntanos, Lena, lo que significa para ti participar en este evento a Bajo Cadenas. Es un honor porque yo viví en Venezuela, mucha gente no lo sabe. Cuando salí de Cuba, pues salí por Canadá y luego mi madre ya vivía allí, se quedó a vivir en Venezuela, mi madre Malena, y pues me llevó a mí. Entonces, tenemos una deuda de amor con Venezuela para siempre. Y qué bueno que se está haciendo esta concentración en Miami para los que vivimos aquí, poder ayudar un poquito, dar nuestro granito de arena. No solo cantando con música, sino que vamos a estar ahí recogiendo. Van a haber alcancías, que la gente puede venir con un pesito, con lo que sea, para recaudar fondos. Y los cubanos tenemos también ese deber, ¿no? Porque es una esperanza si ayudamos a Venezuela, que luego también nuestro país se arregle. Y vemos que se te empañan los ojitos cuando hablas de ese tema, por supuesto. Es muy importante que son tres fundaciones las que están recogiendo el dinero, que son las encargadas, totalmente registradas aquí, súper legales. Son las que recogen el dinero y la ayuda para llevarla directamente a Venezuela. Ellos tienen la manera ya y las vías de cómo hacerla llegar. Importantísimo, están recogiendo estos insumos, pero por favor, no juguetes, no ropa, no zapatos, sino muy específicamente medicinas, alimentos no perecederos. Y por supuesto que participen en este evento. ¿Crees que la música ayuda a unir naciones, a concientizar a la gente? Sí, tenemos un micrófono en la mano, tenemos una voz, tenemos la voz del pueblo, de la gente que quiere decir cosas. Y nosotros tenemos que, con la música, atraer a toda la gente para que se reúna, para que dé un poco de lo poquito que cada quien pueda dar, es bienvenido. Y la música siempre une, siempre une. Así es. Vamos a hacer una extensión, una invitación a todo nuestro público para que participe y también done. Y también háblanos un poco de dónde se va a estar realizando. Sí, el evento es mañana, 23 de marzo, de 2 a 8 de la noche. Es totalmente gratuito, no tienen que pagar la entrada. Y ahí lo vamos a estar esperando, todos estos artistas, de 2 de la tarde a 8 de la noche, recogiendo todos sus donativos. Van a haber camiones para ayudarnos, muchos voluntarios presentes. Van a haber gente con alcancía para recoger también dinero en efectivo. Y como te repito, tres fundaciones que están legalmente autorizadas para hacerlos y hacer llegar la ayuda, como de verdad debe ser, a Venezuela. Desde las 2 de la tarde, de 2 a 8 va a ser el evento. En el Bay from Park. Bay from Park. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias a Elizabeth Hernández, vocera de este evento. Y también Lena Burke, encantada. Y vamos a estar muy pendientes. Y a donarse, dijo.